Conocida animadora y locutora perdió cuatro bebés, nosotros tenemos la entrevista exclusiva. Escuche bien, Don Omar tiene novia y supuestamente está saliendo con otra, venimos con el video. Mire, demanda millonaria contra conocida actriz puertorriqueña, ella rompe el silencio. Y finalmente las malas estaban jangueando. ¿Dónde estaba Zuleika? La pregunta que se hace todo el mundo. Nosotros le decimos hoy a las 5 y 55 en Dando Candela por Telemundo, su canal siempre. ¡Gracias!